Uradá, Gúgara. Ante una inundación, cautela. Las inundaciones traen mucha más agua que de normal. Por tanto, ocupan mucho más espacio que el caudal normal. Hacen suyo un espacio que normalmente no asociamos al río. Y el agua baja con una fuerza y velocidad mucho mayores. Si te acercas, seguramente el agua te arrastrará. En las crecidas, no vayas a por el coche. Es una trampa mortal. No vayas a la huerta. Tu vida es lo primero. En época de lluvias, no acampéis en las orillas del río. La curiosidad mató al gato. A río crecido, pies para que os quiero. Por ti, por quienes te quieren y por quienes arriesgan su pellejo para salvarte, no te la juegues. ¡Gracias!